Hola, no sé qué grabar Déjenme y dan en los comentarios no sé qué grabar Ahí me dejan que si un gameplay, que si De nuevo reacción, una story, lo que sea Yo solo les dije una story Así rápida Entonces estamos en un parque Que nuevo, que abrieron hace como un mes O el año pasado Estábamos, yo estaba con mi hermana Con mi padre, con mi papa Con mi mamá, con mi tío y con mi tía Fuimos un montón Entonces ya compramos los tiquetes y todo Y nos estuvimos subiendo a las atracciones Pero hay una de adultos que Que mi papá se fue a subir con mi tía y con mi tío Y ya se subieron, se acaban de subir Entonces esa cosa da un giro 360 Y le da vueltas a las personas que están ahí Entonces mi papá se subió con mi tío y con mi tía Lo que él les había dicho pues Entonces ya no nos quedaban tickets Los últimos que eran eran de mi papá Y entonces Los vimos ahí subiéndose Mi hermana los grabó Y Y bien Yo oí los gritos de mi papá Y eso que yo estaba abajo Después ya nos fuimos a comer A una gasolinera Pollo Fuimos a dejar ya todos Y ya Bye 200.000 suscriptores Cada poquito Si Perdón 200 suscriptores Ya queda poquito